En la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, replican un llamado de los comerciantes. Ellos piden respetar los protocolos de salud por parte de los usuarios, para propiciar un cierre de año positivo en términos económicos. En realidad los asociados en este momento han visto un pequeño incremento en las ventas después de esta huelga que nos afectó fuertemente en el cantón, en el país. Se ve más gente en la calle, sin embargo los mismos empresarios están preocupados por el sentido de que no se están cumpliendo los protocolos con las personas que visitan el comercio. Recordemos que Pérez Celedón en estos días ha estado incrementando la cantidad de casos de COVID y todos los comercios, por lo menos en donde hemos estado, cumplen con el 100% de los protocolos, prácticamente lavado de manos, alcohol y todo lo demás. Con las aperturas, datos dejan ver una mejora en la parte comercial en San Isidro del General. Sí, realmente la economía a nivel de empresas, por lo menos se ha sostenido la cantidad de trabajadores y no ha habido despidos masivos, sin embargo eso ahorita en diciembre empiezan los aguinaldos y además están los contratos por temporada, que sabemos que terminan a finales de diciembre y sí, sí por lo menos se ve más flujo de gente en la calle. Ya a algunos se les ha olvidado esta situación, pero esperemos que diciembre sea ese mes para que por lo menos se puedan pagar aguinaldos y sacar los gastos que las empresas tenían ya previstos y en los meses de octubre y septiembre se vieron perjudicados. El cuidado que se pueda brindar durante diciembre es crucial, según los comerciantes, para tener un mes de enero también positivo. Sin embargo, la preocupación es las fiestas y todo lo que viene en estos días, a los cuales la Cámara de Comercio hace un llamado a la población de que tratemos de cuidar ese aforo y ese respeto entre las burbujas sociales y familia, porque lo que no se quiere es que en enero se dé un aumento en los casos a nivel nacional y ojalá que en Pérez de León no sea la excepción, porque recordemos que después del Día de la Madre fue que se aumentaron un poco los casos y eso podría generar unos cierres o diferentes protocolos para los primeros meses del año, que son los meses más duros, recordemos que viene la cuesta de enero y eso es preocupante si se dieran más casos en Pérez de León. El comercio generaleño se quiere levantar y al mismo tiempo lucha contra un incremento significativo de casos COVID a diario.